Este lunes 5 de julio de 2021, esta es la información en Horacero.mx En los últimos cuatro días, en Veracruz se han acumulado más de mil nuevos casos de coronavirus. La entidad se acerca a las 10.200 defunciones por la pandemia. La Universidad Veracruzana dio a conocer que seguirá con actividades académicas a distancia. En el caso de las regiones de Jalapa, Veracruz, Tuxpan-Posa Rica y Coatzacoalcos-Minatitlán, las autoridades universitarias, los funcionarios, personal de confianza, eventual administrativo y manual, realizarán actividades laborales flexibles cumpliendo solo tareas esenciales. De enero al primero de julio del presente año, en Veracruz se han registrado 131 incendios forestales. La superficie afectada supera las 2.100 hectáreas. Trabajadores se quejan debido a que Pemex congeló plazas y decidió no cubrir las vacantes que dejan los jubilados. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados y potencial de tormentas puntuales fuertes en las partes altas de las cuencas de los ríos Pánuco y Coatzacoalcos entre los días lunes y martes. Esos efectos se esperan durante el miércoles en las zonas montañosas de los ríos Casones, Tecolutla y Río Blanco. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!